Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente dame, que es grande mi confusión Agua, cayendo del cielo Agua, con furia y sin freno lava, todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición Guerras, amores y juegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños todo descansa en tu corazón Era clara, era vida, de mis manos se escurría, me besaba, me envolvía, pero siempre me Agua, se guía, amanecer, desnuda en tu ritual, y así te encuentro, serena siempre Era clara, era vida, de mis manos se escurría Agua, ya sabemos como esto es, hay uno y si hay dos, no hay dos sin tres, ya sabemos como esto es, y puede estar más fría, y dura que vos, puedes deshacerse el ardiente vapor Dame, 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 dame un poco de tu paz, que mi confusión es grande y así ya no puedo más Uy, 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 ay, la tierra es tierra de color azul Ui, 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 la tierra es tierra de color azul Ui, 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 la tierra es tierra de color azul La tierra es tierra de color azul Uy, 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 uy La tierra es tierra de color azul La tierra es tierra de color azul